Hola, soy Freyder Alcázar y hoy el chef soy yo. Soy miembro fundador del restaurante La Visteca. Vamos a cumplir ya 6 años en el mes de diciembre. Nosotros acá ofrecemos diversos tipos de platos, desde pastas, pizzas, parrilla, caja china, wok, ceviches, causas, ensaladas, postres, etc. Tenemos una variedad de buffet como para hacer combinaciones de 300, 400 platos si de repente deseamos. Hola, buenos días. Hoy vamos a preparar el saltado de visteca. Para empezar, agregamos un poco de aceite. Levantamos el fuego. Es muy importante que tener un buen fuego para que salga con buen sabor el saltado. Primer ingrediente, pollo. Vamos empezando por orden de cocción. El pollo demora un poco más. Seguimos con el lomo fino. Vamos a agregar panceta de cerdo. La panceta está previamente horneada. Con un poco de sal. Un toque de vinagre. Seguimos con la cebolla, ají amarillo, tomate. Agregamos chiao. Vamos con sal, pimienta. Un poco de culantro. Y la base de la receta es una salsa que es como nuestro tip. Es un lomo saltado que ha sido licuado. Se cocina un lomo saltado siempre, lo licuamos y lo hacemos salsa. Al último agregamos langostinos y esto. El langostino al final para que la cocción sea totalmente perfecta. El pollo ya está cocinado, la carne en término medio y el langostino un par de vueltas y a punto. Es todo. Bueno, y procedemos a servir nuestro saltado bistecca. Un poco de culantro al final. Aprovecha. Un poco de culantro al final. Bueno, los invitamos a probar toda nuestra variedad de platos en nuestros locales, en la avenida Conquistadores, 1048 San Isidro, y en nuestro local de avenida Primavera 545 Chacarilla. Aprovecho.